Hola, de nuevo estamos de vuelta aquí. No voy a postar mucho mi cámara, por costar, no sé, no me estoy grabando, pero bueno, incluso ya comencé a avanzar con otra tarea que tengo, porque esta es parte de la tarea, pero ya es, gracias a Dios. Entonces, miren, creo que nos quedamos por aquí por lo que es la manipulación de vacío. Bueno, la manipulación de vacío, como ya decía usted, aunque está un poco tarde, la manipulación de vacío es realmente una de las más utilizadas en la actualidad. Incluso realmente las personas creen que están haciendo dinero, pero lo que están haciendo es explotando la pierna, maltratando el medio ambiente y oprimiendo a los pobres. Pero bueno, ellos decidirán y pagarán en su debido momento. Vamos a ponerle un bol de azul, no sé, aquí, así, ok. Entonces, control psíquico o brujería, eso es moderado. ¿Por qué puse moderado? Porque no suele pasar todo el tiempo, pero sí pasa. ¿Y por qué es moderado? Porque, ¿cómo les explico? Eso puede ir aumentando o disminuyendo, dependiendo de la sabiduría que lo tengo. Por eso es que Salomón lo escribió así, miren, lo escribió así. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus cosas, adquiere inteligencia. Miren, ven, Proverbios 4 a 7. Entonces, esto puede disminuir o bajar, dependiendo de qué tan sabio tú seas en el tiempo. Pero si tú te dejas llevar del afán o te dejas entristecer demasiado fácil, pues entonces no cae en buena tierra la palabra de Dios. Sino que simplemente estás como que probablemente en un ciclo, en el sinfín, de que tú crees que estás controlando todo, pero la realidad es que no es así. Hay que aprender a ser muy humilde. Siempre, cada vez más humilde y así más. Por eso fue que Juan dijo, Juan dijo que él tenía que empequeñecer para que Dios, Jesús creciera. Porque es que mientras más humilde tú eres en la vida, más oportunidades de verdad, o sea, de las buenas, se te hablan. Pero si tú eres soberbio, pues no te va tan bien. Ahora bien, ataques por consola o fuerza brutal. Esos son ataques que se hacen, por ejemplo, así. Y comienzan aquí y entonces por ahí comienzan a investigar tu IP, o sea, con tu localidad. Entonces pueden, después de ahí, tal vez, qué sé yo, quebrantar tu seguridad, insertando tal vez algún archivo corrupto, que puede ser auto ejecutable, incluso después de cierto tiempo, si tú te descuidas. No tienen ni idea. Este ataque es muy frecuente, pero es solamente frecuente en los hackers que son ya a nivel avanzado. Yo, por ejemplo, no llego ahí, pero siendo honesto, no es que no pueda. Yo no llego ahí porque no me interesa la verdad por ahora, porque yo no soy una persona mala, primeramente. Y segundo, lo que me interesa es defenderme más que estar atacando. Jesús dijo, si dejamos a los que, a los que buscan pleito, que se peleen entre ellos, entonces en el mundo habría paz. Y suena muy duro, pero es la verdad. Porque es que, imagínate, ¿qué voy a hacer? ¿Yo les voy a forzar a que no peleen si quieren pelear? No, pues, ¿por si quieren seguir peleando? Porque peleen. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, porque parece, y créanme, cuando Jesús dice algo, no es que él no trató de hacerlo mal. Créanme, él trató de que eso de que los pleitos no existiera. Pero de seguro no le han hecho caso. Entonces, ya por eso te dijo eso. Ok, bien. Ahora bien, primer persuasivo para robar. Yo voy a decir este y luego voy a pasar el video, porque tengo que subir un video a YouTube, que es de la salvación a ese que dice Jesús. El de hoy, lo voy a subir tarde, porque me dormí, estaba cansadísimo. Y bueno, ya se saben que estoy teniendo muchas cosas que hacer. Pero bueno, los cimers persuasivos, yo tengo una, como yo les dije ya, yo tenía una persona muy cercana, por no decir familiar, que le mandaron un correo, se dejó convencer y supuestamente robaron. Yo no sé si eso es el lado de mentira. A veces, lamentablemente, mi familia es un poquito mentirosa. Pero lo que quiero dejar dicho es que a veces pasa eso, y eso sí es verdad. O sea, ¿cómo les explico? Hay gente que cae en eso. Incluso yo mismo una vez casi, casi caigo, pero yo no recuerdo de todo, yo no creo que había caído. Porque yo era buena ese muchachito y yo no tenía dinero, así que no pude haber caído. O sea, yo lo que veía y lo estaba analizando y así, pero yo no caí. Cuando yo tengo, mientras he tenido dinero, no he caído. Aunque quieran pintar lo que sí, que el Señor reprenda al imitador, al tramposo, al que hace el papel de Judas en los tiempos de ahora. Sí, a Satanás. Ok, ahora vamos ahora con esto. Lo improbable. Lo improbable es el acoso incontrolable. ¿Por qué yo digo que es improbable? Porque la persona que es acosada, tarde o temprano, siempre las personas se dan cuenta. Siempre. Tarde o temprano. Dios lo hace saber. Por eso fue que Jesús dijo, nada queda oculto para siempre y todo lo que se diga en secreto saldrá a la luz. Pero lo que es malo es que sí existe. O sea, y hay una probabilidad. No es muy baja, pero existe. ¿Entiendes? O sea, y además en el Internet las personas no se ven acosar tanto. Yo soy, créanme, yo soy una persona muy honesta. Yo digo la verdad. Por ejemplo, yo en Internet conozco mucha gente. Pero yo no ando viendo a casi nadie. Y ayer nada más vi yo a Alesia Learns, por ejemplo. Una programadora. Le dije que ella es como mi hermanita. Le dije en inglés. You are like a sister to me. Because of your humility and your way of being. You are very strong. Yo dije, tú eres como una hermana para mí por tu humildad y tu forma de ser. Tú eres muy fuerte. Y ella me dijo, wow, eso es un gran cumplido para mí. Gracias. Y ella es una muchacha con miles de likes y seguidores. Y qué sé yo qué. Y me contestó normal. Pero adivinen que yo nunca suelo de que estar aquí mirando todo lo que ella. Aunque honestamente ella es una de mis favoritas. Todo lo que ella publica me gusta. Pero yo no ando viendo gente así. Aunque hay gente que son, ay, son como que, no, ¿cómo les explico? Como que no pueden estar si no pueden hablar. Siempre están dándole por arriba y para abajo, por arriba y para abajo, por arriba y para abajo. A la red social. Yo no puedo. Y además, ustedes mismos desencuentra. Si no fuera así, ¿cómo entonces yo grabara las salvaciones de Cristo Jesús? Hiciera mis tareas, fuera un programador, le quiera la Biblia. O sea, y todo lo que yo hago no fuera posible si yo fuera un adicto al internet. Honestamente. Ok. Incontrolable. Poca información para escalar. Bueno, miren, lo que pasa, lo que pasa es que cuando llega, cuando un programa a ti te lo entregan sin, con poca información, para que el programa crezca o para que la, para que tu, o para que tu, vamos a decir, tu negocio, internet crezca, la realidad es que se vuelve incontrolable. Así que tengan en cuenta eso. Si ustedes lo entregan, dicen, mira, toma, que esto te va a funcionar en el internet, hazlo, pero no te dicen muchas cosas, automáticamente estás cayendo en una trampa incontrolable. Vengo ahora, déjame un momento. Bueno, entonces, vamos a hacerlo un poco más rápido porque está un poco tarde. Ya eso, ya se los dije claro. Eso, aunque parece sencillo, créanme, mucha gente está cayendo ahí. Por ejemplo, en la actualidad, ahora hay personas que están convenciendo a otros, que dicen, para que envíen mensajes por internet, que dicen, que tú estás vendiendo tal y tal cosa, y a la larga, después terminan engañándote. ¿Para qué? Para, eh, para ensuciar tu, tu reputación. Así que cuídense con eso. Eso es, eso es algo que también pasa en el internet. Acoso para molestar. Bueno, eso es constante. ¿Por qué yo puse ahí que eso es constante? Bueno, quizás tal vez ni siquiera se hace en cuenta, pero a cada rato hay gente que está acosando para molestar. Sí. Por eso es que la oscuridad ciega la luz, aunque la luz sea, a veces, hasta, hasta mucha. O sea, tú puedes ser la persona más sincera del mundo, pero siempre van a ver chismosos que van a estar oscureciendo lo que tú estás haciendo. Ok, vamos a seguir. Inseguridad por desinformación. Bueno, ¿qué pasa? O sea, hay aplicaciones, o incluso, eh, por ejemplo, negocios en el internet, que son inseguros por la desinformación que tú tienes acerca de ellos. Y no por el negocio, ni por el internet, porque es que el detalle está en no culpar la página, sino en tú defenderte en la forma adecuada. Hacer las preguntas correctas. No voy a abundar mucho, pero honestamente yo quisiera abundar aquí, pero bueno, a mí me llamaron la atención ahora, mis creencias, ¿no? Yo les dije que era muy importante, pero ustedes no se imaginan, mis creencias. Ok, ataque directo sin educación. Eso también pasa cada rato. Y esas son personas que son cortantes. Por ejemplo, yo tengo una psicóloga forense, y yo le hablé de una cosa, y ella, lo que fue, lo que me dijo fue, tienes que ir al médico, y ya, pum. Así, sin nada de educación ni nada, no me dijo ni hola, ni buenas tardes, nada. Tienes que ir, y ni siquiera fue así, ya fue, ella lo que dijo después, debe ir al médico, punto. Y ella ni se imaginaba toda la historia que había por detrás. Y ella me sale con, debe ir al médico, punto. Guau, cuánta educación, ¿no? Cuánta educación. Eso hace daño, eso hace daño mental, aunque ustedes no lo crean. Y eso es algo que ocurre ocasionalmente, y ocurre a nivel medio. No todo el tiempo pasa, pero pasa. Ok, manipulación mental al equipo. Bueno, miren, la manipulación mental al equipo, aunque ustedes no lo crean, eso ocurre, es a nivel de lastimilidad. Es decir, ustedes recuerdan lo que yo les hablé sobre las sectas. Bueno, eso va muy cercano. Más cercano de lo que ustedes imaginan. Y, bueno, ya vamos a seguir. Después de aquí vamos a hacerlo rápido, para que no me llame la atención. La luz siempre gana sobre las tiendas, así que no se preocupe. Hay personas que van a creer que Dios es el que hace este tipo de cosas, porque yo me las sé. Mi gente, yo me las sé porque yo soy hijo de Dios, y porque Dios me da sabiduría, pero yo no caigo en esas cosas. Y mucho menos las hago. Ahora bien, que un familiar mío esté haciéndola, eso es otra cosa. Manipulación constante. Uff, eso lo hacen acá. Pero eso sí que te deja. Miren, yo le voy a poner un bol de a eso de color rojo. Así. Ahí, no, es a este. Ahí, aquí. Ok. Entonces, falta de comunicación de software. Bueno, miren, a ustedes eso es incontrolable. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente, si tú llegas a recibir el software, y no te lo dieron con documentación, automáticamente se vuelve incontrolable. Si tú lo recibes así. Si tú recibes un negocio, dices que funciona, que bla, bla, bla. Pero tú no tuviste las precauciones adecuadas, ya se vuelve algo incontrolable. No puedes hacer nada. No puedes hacer, aunque quieras, no puedes hacer nada. Ok. Ok. Claro, tú sí puedes tal vez denunciar a la persona y a celular y etcétera, pero por el momento no hay un control sobre eso. Que, por cierto, yo no estoy diciendo que yo soy juez y señor sobre estas cosas. Obviamente, ustedes pueden imponer controles, por ejemplo, el gobierno puede tomar esto que yo estoy haciendo ahora y usarlo en su beneficio, obviamente. Yo voy a subir esto a YouTube, como lo están viendo, y también lo voy a subir a mi página web. Ok. Acoso por desinformación. ¿Qué pasa con eso? Que hay personas que son acosadas, pero la persona ni siquiera sabe que está siendo acosada. Yo recuerdo en Perú que había un hombre, y voy a decir su nombre, se llamaba Barbosa. Y el bendito pastor Barbosa era un acosador. Y él acosaba a una niña, y yo no podía orar, estaba orando, 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 porque ella no se daba cuenta. Y él estaba acosándola a la muchacha. Entonces, eso es un ejemplo de lo que yo les digo a ustedes. Y él acosaba incluso hasta lo que ella escribía por el WhatsApp. Así que ustedes tienen que tener en cuenta las cosas. Eso hay que tener mucho cuidado. Acoso con mala intención. Ese es otro tipo de acoso. Porque hay acosos que son, dice que supuestamente con mala intención, y hay acosos que son con mala intención, que esos son los peores. Son los que ya tienen hasta probablemente hasta asesinarte o algo rápido. Óigame, ságanle corriendo a sangre. Bullying y mala información. Yo eso creo que esté claro. El bullying, incluso hay una campaña de Jumbo, que dice que no se debe disponer de información falsa. Envíos de emails falsos. Eso es para engañar. Eso es para atrapar a la personalidad. Yo lo expliqué más o menos aquí en el email presasivo. Eso es eso casi como primo y hermano. Y le voy a poner un correo en papel. Parecido. Primo y hermano. Eso es. Un primo y hermano. Ok. Manipulación psicológica. Bueno. Eso no es tan probable. Por eso le puse la parte improbable. Pero es probable. Hay gente que manipula. Ma, dame un momento. Estoy terminando. Vamos a meter como cinco o seis minutos. Y vas a salir en el video. Gracias. Pues continuando. Manipulación psicológica. Hay personas que te encierran en su psicología si tú los dejas. Por eso fue que lo puse en la parte improbable. Pero si tú no los dejas. Entonces automáticamente logras salir adelante. Ahora también hay otra última manipulación. Que es la manipulación gráfica. Es una persona que te encierran también mediante psicología. De lo que vendría siendo. De lo que está en el gráfico como tal. Puede ser la página. O lo que te rodea en tu medio ambiente. Eso es idolatría por todo lado. Y estas últimas de aquí. Se las voy a dejar a ustedes de tarea. Porque ya esas son de programación. Dios les bendiga mucho. Y nos vemos.